En otro orden, el Colegio Médico y la Confederación de Trabajadores están dispuestos a paralizar empresas y hospitales si la Asociación de Profesores lo decide en rechazo a la sentencia judicial que condena maestros en Barahona por realizar huelgas. Shaira Castillo nos amplía en directo. Adelante. Saludos, pues así es. Waldo Ariel Suero dijo que solo deben darle un toque para paralizar los hospitales. Y de igual manera, Pepe Abreu informó que están dispuestos a acompañarles en cualquier decisión que tomen. Y es que estos sindicatos rechazaron la sentencia que condenó a Profesores de Barahona al pago de 50 mil pesos por cada día que paralicen la docencia. Calificaron la decisión judicial como abusiva, ilegal y política. Hoy le tocó a ellos, mañana a nosotros y mañana a cualquiera de ustedes. Porque eso es lo que buscan estas autoridades, tener todo el mundo con la boca callada. Si la ADP está de acuerdo conjuntamente con el colegio en paralizar las escuelas y todos los hospitales del país que nos den un toque, que va a ser así. Nosotros entendemos que esta sentencia violenta, incluso un mandato constitucional, el artículo 62, numeral 6, que reconoce nuestra constitución, el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a la huelga. Nosotros nos mantendremos al lado de la ADP en lo que decida. Lo que la ADP decida, haremos nosotros. Le acompañaremos en todo ese proceso. Estos gremios están reunidos y anunciarán luego la decisión que tomen sobre las acciones a seguir contra esa sentencia. La ADP ya recurrió y esperan la audiencia que podría ser fijada en un plazo de 90 días. Esta es la información que tengo. Por el momento, retorno con ustedes.